santificarnos en pareja santificarnos en pareja santificarnos porque no expresar simplemente el proyecto de su amor santificarnos en pareja un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial con Tony Gassel santificarnos en pareja aquí en Radio María gracias queridos oyentes de Radio María por la oportunidad que nos dan de poder entrar en sus corazones con este mensaje para los matrimonios para seguir aspirando a lo máximo la santidad matrimonial un camino precioso, un sendero bellísimo en donde podemos enfrentar las dificultades con más claridad de la mano sin sentirnos solos porque estamos juntos en el proyecto de ser un solo cuerpo y un solo espíritu como es esa imagen de Dios Dios que es Padre, que es Hijo que es Espíritu Santo un Padre que ama al Hijo un Hijo que ama al Padre un Espíritu Santo que es el amor del Padre y del Hijo una comunidad de vida y amor y eso es el matrimonio una comunidad de vida y amor santificarnos en pareja ¿por qué no? Luigi y María Beltrame fueron elevados a los altares de la beatificación en octubre del año 2001 y sobre ellos conocemos que él era un abogado y ella una maestra ¿qué hicieron de extraordinario? transmitir la fe a sus hijos sus hijos están vivos hoy tienen cuatro hijos tres hombres y una mujer los tres hombres son sacerdotes y la hija es catequista San Juan Pablo II los beatificó el 21 de octubre del año 2001 San Juan Pablo II en la misa de beatificación dijo de ellos que vivieron una vida ordinaria de forma extraordinaria y eso es lo que tenemos que hacer nosotros queridos oyentes de Radio María si usted está escuchando este programa de santificarnos en pareja esa es la intención yo conozco montones montones de matrimonios que están intentando tener esta perfección si queridos oyentes un amor para siempre un amor en las dificultades en las enfermedades en la abundancia en la tempestad en todo un amor como el de Dios Dios no nos ama menos cuando estamos en las dificultades Dios nos abraza y nos quiere y trata de conquistar nuestro corazón todos los días 24 7 yo quiero iniciar este programa pidiéndole al Señor por los matrimonios y por la familia por la intercesión de Luis y María Beltrame que ya son beatos ellos ocupan de un milagro para la santidad ya hay otro matrimonio en los altares de la santidad los papás de Santa Teresita el niño Jesús pero hoy yo quisiera poner en oración por la intercesión de los beatos Luis y María Beltrame porque quiero hablar un poco de ellos en este programa Señor Jesús te abrimos nuestra mente y nuestro corazón a esta nueva oportunidad de revisar nuestra vida matrimonial en el camino de santidad queremos amarnos como tú nos amas queremos ser tiernos como tú eres tierno en tu amor Señor queremos superar las pruebas de tu mano queremos perdonar como tú nos perdonas y ser misericordiosos como tú lo eres con nosotros Señor te lo pedimos por intercesión de los esposos Beltrame de los cuales hoy en este programa queremos aprender te lo pedimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén santificarnos en pareja con Tony Gassel en Radio María uno de sus hijos Filipo el hijo mayor con este proceso de la beatificación se conocieron algunas experiencias de los esposos Beltrame que no querían dicen ellos ser huérfanos de padres vivos primera frase de los Beltrame que nos puede mover el piso ellos tenían esa intención de transmitir la fe a sus hijos y no querían que sus hijos fueran huérfanos de padres vivos Filipo recuerda de sus padres lo siguiente voy a leer un texto el profundo sentido de la maternidad que vibraba en el alma de nuestra madre induce a evidenciar la preocupación que tenía por sus pequeños obrando siempre en primera persona excluyendo categóricamente cualquier intervención de persona extraña no faltaba nunca la primorosa implicación del papá las noches al lado de la cama de algunos de nosotros cuando estábamos enfermos pero la cooperación y la sintonía entre los dos adquirieron mayor consistencia con el pasar de los años cuando se trataba de problemas educativos sintonía plena dictada por una comunión de sentimientos y de ideales radicales y orientados decisivamente hacia la meta de la fe conviene preguntarse una vez más cómo se las arreglaba mamá para encontrar tiempo y ponerse al día sobre lo que publicaba a propósito de la educación de los muchachos pues son numerosas las citas que pone en su libro de 1912 y en los sucesivos demostrando estar a la corriente de dichos problemas si bien no titubeaba en atender las sugerencias y consejos de autores laicos su atención predominante estaba siempre dirigida a una base cristiana de la formación de nuestros caracteres inculcándonos gradualmente incluso desde muy pequeños el sentido de lo divino de lo sacro y de lo sobrenatural no voy a seguir leyendo pero yo quisiera resaltar palabras de su hijo sobre sus papás una sintonía plena no faltaba nunca la primorosa implicación de papá las noches al lado de la cama de alguno de nosotros no saben cómo se las arreglaba mamá para encontrar tiempo y ponerse el día en sus cosas tenían una comunión de sentimientos y de ideales radicales y orientados decisivamente hacia la meta de la fe queridos oyentes voy a repetir este pedacito tenían una comunión de sentimientos y de ideales radicales y orientados decisivamente hacia la meta de la fe estamos hablando de un escrito de Filipo el hijo de los esposos Beltrame los esposos Beltrame elevados a los altares el 21 de octubre del año 2001 cuando yo en el año 2000 imagínense hace cuánto fui a un retiro con el sacerdote mosqueta con mi esposa por cierto decíamos para qué vamos a ir a un retiro si no necesitamos esa era la mentalidad de mi esposa y mía y al final nos convencieron y fuimos y cambió nuestra vida ese ir a retiros juntos de matrimonios donde teníamos el espacio de la conversación afectiva de nuestros sentimientos donde teníamos espacio para rezar juntos donde teníamos todo el tiempo del mundo para estar con Dios en pareja es importantísimo poder asistir a retiros de matrimonios si usted tiene la posibilidad de ir a su parroquia preguntarle al sacerdote cuándo cómo dónde puede haber un retiro anímese digan que sí pregunte por los movimientos que están cerca de su casa para que participen de los movimientos de la iglesia que tienen estas posibilidades para poder copiar a los esposos Beltrame se necesita tener lo que el hijo de los Beltrame dice una comunión de sentimientos y de ideales radicales y orientados decisivamente hacia la meta de la fe es que cuando leí esto dije bueno este es el ideal del programa de santificarnos en pareja tratar de hacer esa comunión de sentimientos y de ideales tenemos ideales ideales de santidad matrimonial queridos oyentes es tan importante tener claro para donde vamos y tener ideales magnánimos estamos hablando de santidad de querer ser perfectos no no de que somos perfectos de querer ser perfectos y el querer ser perfecto inicia con un ideal como respuesta a un entender que somos amados a un entender a un Dios que sacó a su pueblo de Egipto que lo condujo por el desierto y un pueblo que seguía siendo infiel y él sigue intentando y revelándose poco a poco a ese pueblo hasta llegar al extremo de hacerse hombre gracias al sí de María y al hacerse hombre revelarnos al padre y venir a decirnos esta locura Dios es un papá imaginémonos en la época de Jesús con la cultura judía de la época venir a decirnos que Dios es un padre bueno Dios nos revela esta realidad en la parábola del hijo pródigo por ejemplo cuando vemos que un hijo se va de su casa y llega al extremo de vivir a su manera hasta llegar a tocar fondo y querer comerse la comida de los cerdos cuando se queda sin nada de lo que el papá le dio y decide regresar a la casa y entonces el padre sale corriendo al encuentro de ese hijo que le llamamos pródigo y está esta parábola en donde Jesús a través de ella nos revela que tenemos un Dios que es padre y que sale corriendo a nuestro encuentro aunque nos hayamos perdido en alguna etapa de nuestra vida y una vez que reconocemos ese amor impresionante de Dios esa locura del amor de Dios entonces viene nuestra respuesta y nuestra respuesta se da desde mi vocación somos un matrimonio y como matrimonio tenemos que responder a ese amor exagerado de Dios y como respondemos como los esposos Luis y María Beltrame como les acabo de leer en esta nota de Filipo el hijo de ellos con una comunión de sentimientos y de ideales radicales es que no podemos ser marido y mujer a medias a veces solo cuando llega una noche a la casa no queridos oyentes radicalmente continúa diciendo Filipo la vida de gracia y de oración a través de la práctica sacramental y litúrgica la propuesta de la lectura espiritual personal adaptada a la edad el diálogo fácil y espontáneo con papá con mamá y con el padre Paoli sobre cualquier tema siempre seguido de respuestas sinceras y persuasivas el contacto con personas de elevada espiritualidad que frecuentaban amistosamente nuestra casa un matrimonio en camino de santidad matrimonial se rodea de personas con ideales parecidos o mejores que los de uno esta familia estaba rodeada de sacerdotes de laicos comprometidos y de alguna manera esto no es una novela queridos oyentes yo soy testigo de matrimonios así conozco matrimonios a los que no les llego ni a los tobillos que siempre están ayudando en la parroquia que participan de la parroquia con su trabajo misionero como ministro de la eucaristía como lectores dando catequesis a los que van a hacer primera comunión a los que se van a casar entonces está esta relación con los sacerdotes y los sacerdotes llegan a la casa y almuerzan hay una atmósfera aquí también tengo un mensaje de María Beltrame hablando de sus hijos el tema de la transmisión de la fe a los hijos dice María Beltrame llegará para cada uno de vosotros el momento de escoger un camino en vuestra vida que importante queridos amigos tratar de transmitir la fe y lograr que nuestros hijos tengan ideales magnánimos llegará para cada uno de vosotros el momento de escoger un camino en vuestra vida Dios que nos ha dado la existencia indica un objetivo y en su sabiduría y bondad infinitas tiene un designo de amor y de misericordia para cada uno de nosotros que será el primero que deberemos recorrer con el más grande y eficaz de los medios que él pone a nuestra disposición y cuya potencia afirmó sobre su corazón quiero decir la oración o sea los está invitando a sus hijos a que a través de la oración encuentren su vocación así como nosotros hemos sido llamados a la vocación del matrimonio esta pareja Luis y María Beltrame les dice a sus hijos que recen para encontrar su vocación y ya les dije el resultado de sus cuatro hijos tres sacerdotes y la hija una laica activa en la iglesia catequista pero no es que ellos decidieron ser sino que les enseñó a rezar y rezando ellos descubren una vocación no es que el mayor se hizo sacerdote y los demás lo copiaron es que en esa comunión con Dios en esa intimidad personal con Dios estos esposos lograron que sus hijos descubrieran su vocación una semilla que llevamos todos adentro y que hoy queridos oyentes yo quiero que que nos pongamos a meditar esta canción que es la que sale al inicio y al final de este programa santificarnos en pareja yo la compuse después de este retiro que tuve de matrimonios la canción es como un resumen de lo que nos explicaban en el retiro y se hablaba de que iban a beatificar a los Beltrame en aquella época faltaban unos meses para la beatificación y era algo nuevo dos personas santas al mismo tiempo y se celebra el día de su boda que belleza que se celebre el día de la boda el día de los beatos 21 de octubre escuchemos esta canción que nos habla de santificarnos en pareja porque no expresar simplemente el proyecto de su amor el proyecto del amor de Dios es hacernos a su imagen y semejanza y Dios es un proyecto de vida y de comunión y de amor y nosotros matrimonio tenemos que ser un proyecto de vida de matrimonio y comunión y podemos aprender mucho de los Beltrame escuchemos de la mano en el camino lleguemos lleguemos unidos al final somos un solo cuerpo y sin la mano de Jesús no somos más ofrezcamos el día juntos comencemos ahora el proyecto matrimonio de la mano de Jesús brillará santificarnos en pareja santificarnos porque no expresar simplemente el proyecto de su amor santificarnos en pareja santificarnos porque no expresar simplemente el proyecto de su amor ir de la mano en el camino no es tan sencillo amar implica sacrificio y compartir cada oración ofrezcamos el día juntos comencemos comencemos ahora el proyecto matrimonio de la mano de Jesús brillará santificarnos en pareja santificarnos porque no expresar simplemente el proyecto de su amor santificarnos en pareja santificarnos santificarnos porque no expresar simplemente el proyecto de su amor santificarnos santificarnos en pareja santificarnos porque no expresar simplemente el proyecto de su amor santificarnos santificarnos en pareja con Tony Gacel en Radio María gracias gracias queridos oyentes por su atención en este programa de santificarnos en pareja su servidor Tony Gacel aquí enamorado de los Beltrame tratando de compartirles un poco un modelo de beatos que nos puede ayudar en nuestro camino de santidad matrimonial dice la historia de ellos una vez más el comedor se transformó en una pequeña iglesia familiar en las horas de alegría como en los momentos de sufrimiento aquel cuadro les hacía presente a Jesús su corazón los invitaba a confiar plenamente en el amor divino y misericordioso allí cada tarde rezaban todos juntos el rosario a la virgen María una familia que reza unida permanece unida queridos oyentes santificarnos en pareja porque no santificarnos en familia porque no una familia que reza unida el rosario convierte en su sala comedor en un oratorio con la imagen de Jesús le dice María la mamá a Filipo el mayor en una de sus cartas sé fiel a lo mínimo por amor y serás santo es el camino de la pequeña Teresa es la preparación para el apostolado te bendice con toda tu alma tu mamá no sé si ustedes perciben el nivel de santidad de esta mujer y la pregunta de este programa es precisamente esta verdad como podemos ver tan cercanos o tan lejanos como modelo a los Beltrame en nuestro camino matrimonial y que tenemos que hacer para acercarnos más a ellos vemos por ejemplo que María Beltrame conoce la vida de Santa Teresita conocen nuestros hijos las vidas de los santos vemos como rezan juntos en familia y convierten su sala comedor en un oratorio vemos como los invita a la oración a sus hijos para que descubran su vocación vemos como los invita a que tengan ideales magnánimos y el fruto por los frutos los conoceremos de cuatro hijos tres sacerdotes y una laica consagrada o o católica comprometida digamos María Beltrame le escribe a su hijo Cesare lo siguiente si hubiese podido tener contigo una de nuestras conversaciones espirituales te hubiera dicho hijo mío querido aquello que le dije ayer a Filipo que cada día desde tu ingreso hasta tu primera misa sea una preparación para cuando llegue el día de ser consagrado sacerdote de Cristo queridos oyentes sorprendente para mí esta esta mujer me deja con la boca abierta de su nivel espiritual tener tener conversaciones espirituales con nuestros hijos o sea sentarnos a conversar sobre Dios sobre el evangelio sobre las enseñanzas de la iglesia con nuestros hijos y discutir temas de teología santificarnos en pareja ¿por qué no? dice la historia de ellos todos los miembros de la familia habían contribuido de un modo u otro a que el hogar fuera una verdadera comunidad de gracia y oración y una escuela de virtudes humanas y cristianas donde la transmisión de la fe se realizaba casi por contagio queridos amigos ¿es nuestra casa una verdadera comunidad de gracia y oración? ¿es mi casa mi matrimonio una escuela de virtudes humanas y cristianas o como dice Amor y Leticia nuestra casa es un lugar de paso ¿es mi casa un lugar de oración donde la transmisión de la fe se realiza casi por contagio grandes preguntas que nos tenemos que hacer podría seguir como por 10 horas hablando de los Beltrame pero una última frase de esta mujer beata mi queridísimo don Paolino hijo mío querido te lo confieso me siento tan pequeña comparada contigo hablándole a su hijo que tu madre casi tiene vergüenza de hablarte me siento pequeña infinitamente agradecida al señor que se ha dignado concederme tantas gracias pero seré capaz de corresponder mucho se le pedirá a quien mucho se le dio queridos oyentes nos damos cuenta de todo lo que hemos recibido así como esta mujer se da cuenta de los frutos que ha recibido en su vida yo les dejo estas frases tan lindas de un modelo de santidad matrimonial que nos puede ayudar mucho en nuestro camino de conversión y me despido pidiéndole a María que nos guíe a ser matrimonios santos a que podamos superar las dificultades a que podamos hacer un poquito de lo que estos beatos hacían al menos tener claro el camino para poder encontrarnos con el señor juntos decimos oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua y mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo madre de bondad guárdame defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya amén por favor ayudemos a Radio María no cambien de estación santificarnos en pareja santificarnos en pareja santificarnos porque no expresar simplemente el proyecto de su amor santificarnos en pareja caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial bajo la conducción de Tony Gassel en Radio María santificarnos en pareja santificarnos en pareja santificarnos en pareja